Después de dos años, el técnico y exjugador mexicano Javier El Vasco Aguirre dejó de ser el entrenador de Alguada luego de que la junta directiva decidiera no renovar su contrato con el club de los Emiratos Árabes Unidos. Dentro de los logros del Vasco con la escuadra se encuentra en el bicampeonato de la Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos, además de una Copa de la Liga. Sin embargo, su continuidad se vio interrumpida debido a las exigencias del club. Hamed Al-Rumaiti, presidente de la junta directiva, señaló que desean un nuevo entrenador con ideas frescas. El equipo expresó su agradecimiento al técnico mexicano y, por su parte, Aguirre aseguró que Club Alguada siempre estará en su corazón. Notimex.